¿Qué onda amigos youtuberos? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados, minuto a minuto. Ya lo leyeron perfectamente en el título, les voy a comentar que fue exactamente lo que dijo el Dr. Hugo López-Gatell a la senadora del Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso, y por qué se está desenvolviendo toda esta p*** en redes sociales, y sobre todo, por qué el día de hoy, jueves 28 de mayo del 2020, por la mañana, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, anunció que iba a presentar dos denuncias en contra del Dr. Hugo López-Gatell, supuestamente por a** a la senadora de su partido. Pero, ¿qué fue exactamente lo que el Dr. Hugo le dijo a la senadora del PAN para que se estén alarmando tanto las redes sociales? Bueno, esto sucedió ya que el día de ayer tuvieron una reunión de trabajo los senadores y el Dr. Hugo López-Gatell. En esta reunión, de manera virtual, la senadora Alejandra Reynoso, del Partido Acción Nacional, lo acusó de mentir y cambiar cifras, y le preguntó si se arrepentía de no reconocer las malas acciones del presidente ante esta situación de la pandemia. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue exactamente lo que dijo el Dr. Hugo y comentamos esta situación? Bueno, usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, el que tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque, esto quizás no está usted para saberlo, pero lo menciono, puede ser de inglés común. Bueno, existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue en orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es, quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones. Ok, como lo escucharon perfectamente al doctor Hugo López-Gatell, simplemente él respondió de una manera muy educada, como es muy característico de su persona, pero las redes sociales se han encendido completamente, lo han hecho tendencia, incluso en Twitter, llamándolo de maneras muy negativas. Pero ustedes mismos pudieron escuchar la respuesta del doctor Hugo, simplemente explicó de qué manera se produce un correcto razonamiento mediante la atención, haciendo referencia a que si se le va a hacer algún tipo de acusación, la persona que está haciendo estas acusaciones necesita dar datos claros, y para esto necesita haber puesto atención en todas las conferencias y en todas las palabras que ha emitido el doctor Hugo, y no solamente basarse por ciertas partes. Y en este caso la acusación que hizo la senadora, lo que se entiende es que el doctor Hugo López-Gatell le pide que por favor se preste un poco más de atención a todo lo que está sucediendo y a todo lo que él está hablando en los medios de comunicación, y no solamente el hacerle acusaciones que no irán a ningún lado, y que no tiene ningún sentido, ya que ese tipo de cosas las ha declarado en otras conferencias. Pero recuerden que su opinión es la más importante, amigos youtuberos, díganme aquí abajo qué opinan de la acusación que hace la senadora del Partido Acción Nacional. Por otro lado, también qué opinan de esta respuesta que hace el doctor Hugo. ¿Ustedes qué piensan? Me encantaría leerlos. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias minuto a minuto. Mr. Tendencias se despide.